Bueno, buenos días. No hemos comenzado, estamos siguiendo, venimos desde allá de la punta podando todo, todo lo que es poda. Quiero que la gente sepa lo que es una poda. Miren la imagen ahora en un ratito, cómo se poda una planta. No un desastre como me están haciendo en estos momentos, que hay plantas que son un desastre como están cortando. Ajá. Pero bueno. ¿Cuáles serían, a ver, las características básicas? La característica básica es que la planta en altura no se baja. Ajá. La planta tiene una altura, más de eso no sube. Que la gente no tenga miedo que no se va a caer una planta por altura. La planta cuando más alto está, la raíz del centro, o sea, el macho que le llamamos nosotros, va buscando siempre para abajo. No rompe veredas. Ajá. Dejando la planta cortada, como nosotros le decimos, mocharla, como esa planta que tenemos enfrente, que después la vamos a tomar la imagen. Ahora vamos a, sí, a verla. La raíz, la raíz busca para los costados. Busca hacer base como para que la planta tenga su anclaje. Está bien. En altura no vamos a tener problema con ninguna planta. Hay que podar los costados. Hay que podar los costados solamente. Cosas que la planta es como un ser vivo. No hay que cortarle un brazo a una persona porque le está molestando para pasar por un lado. No. Vamos a hacer las cosas como tienen que hacer. Dejar la planta como tiene que estar, podarle la parte que molesta, como ser arriba de los techos que nosotros estamos podando, porque la gente se le llena de hojas, bueno, porque se le tapan las canaletas. Eso sí lo estamos haciendo. Ajá. Como después van a ver en las imágenes, eso se está haciendo. Y la planta, el gajo que molesta es la pasada de la gente en las veredas. Muy bien. ¿Ustedes van a tomar un cronograma? ¿Cómo van a ir podando? Estamos podando, agarramos la calle Bernardino Esperanza, hicimos la Moreno, que ya terminamos. Estamos haciendo la Saavedra ahora, que estamos viniendo del fondo de la Saavedra, viniendo para el tema, para la ruta. Ajá. Vamos a ir haciendo las calles así, todas laterales. Después cruzaremos, una vez que terminemos más o menos la planta, las calles que están con más problemas, agarraremos las otras calles cruzadas. Perfecto. Bueno, bueno, la gente que quiere podar, ya dieron las indicaciones, y si no, esperaron. La gente que quiere podar, que venga y me consulte. Que vaya a Parque y Jardines, en Charras, donde está Obra Sanitaria, Obra Pública, perdón. Que la gente que quiera podar, que vaya y pregunte cómo se poda una planta. Ahí le vamos a dar un folletito donde tenemos, para que la gente vea cómo se poda. Hoy esta mañana casualmente estuve con la gente de la cooperativa eléctrica, con los chicos enseñándoles, no enseñándoles, sino demostrándoles cómo se poda una planta y cómo no se poda una planta. Los chicos, bueno, muy conformes, porque ellos tienen razón. Donde hay media tensión, sí, la planta se corta por el tema, por el problema de media tensión. Que media tensión es cable desnudo. Entonces tiene problemas. Se puede cortar un cable de esos por un gajo y hace desastre. En cambio, el pre-samblado no tiene problema. Porque el pre-samblado no lo va a romper, un gajo no lo va a romper. Lo va a frizar un poquito a la planta, pero no va a romper el cable, no lo va a cortar. Bueno, y cualquier duda, que se acerquen a la oficina. Y los podadores también, podría ser interesante que se acerquen y vean cómo... A los podadores les pido, por favor, no me mochen las plantas, muchachos. No me mochen las plantas porque queda fierísimo, queda feo, el pueblo queda fiero. Fiero, no feo, fiero. Y rompe la vereda. Y rompe la vereda. Cuando más la cortemos la planta, más rotura de vereda vamos a tener.